El caballo de Carabaj El caballo de Carabaj es una raza de caballos de carreras y de equitación. Lleva el nombre de la región de Carabaj, que es donde se originó la raza. Se destacan por su buen temperamento y velocidad. En el 2004, un caballo de Carabaj llamado Kishmis, que provenía de una de las yeguadas más importantes del país, de nombre Agdam, recorrió mil metros en 1.09 minutos y mil seiscientos metros en 1.52 minutos. Esto llamó la atención de los aficionados de las carreras en los hipódromos de todo el mundo, ya que estos tiempos son difíciles de conseguir, incluso para uno de los mejores pura sangre de la actualidad. Se cree que el Carabaj está muy influenciado por los caballos persas, los acalteque, los cabarda, los turcomanos y los árabes. Y este, a su vez, fue la base principal para el caballo conocido como el don ruso, que se desarrolló durante el siglo XIX. Actualmente, solo es criado en Azerbaiyán y cuenta con menos de mil ejemplares registrados, por lo que es considerada una raza en peligro de extinción. Su historia comenzó en la región de Carabaj en el siglo VIII. Esta región era conocida por la calidad de sus caballos. La provincia armenia era la encargada de proporcionar la mayor cantidad de caballería al reino durante la conquista de Arram. Algunos historiadores creen que originalmente el caballo akalteque y el Carabaj eran una sola raza, que al criarse en diferentes lugares, cada una fue obteniendo características que las distinguieron y que además fueron parte fundamental del desarrollo del caballo árabe actual. Estos hechos se descubrieron después de numerosos estudios en el siglo XIX. La raza adquirió sus características actuales durante los siglos XVIII y XIX, gracias a su cría en la fábrica del canato. Que era la granja principal de caballos de pura raza. En ese lugar, los caballos no se criaban para vender, sino que más bien, se criaban para ser presentados como regalos a las personas con más poder de la región. Se sabe que Ibrahim Khalil, un gobernante del canato de Carabaj, tenía en su poder una manada con aproximadamente 4.000 caballos Carabaj, lo que resultó en que durante el siglo XIX, estos caballos fueran muy populares en Europa. Y aunque su número se vio afectado en 1826, durante la guerra ruso-iraní, la raza se mantuvo intacta. El número de Carabaj volvió a disminuir drásticamente a principios del siglo XX, ocasionado principalmente por las guerras civiles y étnicas en el Cáucaso. El libro de cría establecido por Carabaj Kanz y desarrollada por sus herederos, fue destruido en 1905, lo que provocó que muchos Carabajs se cruzaran con otras razas, ocasionando un cambio significativo en su morfología y una muy marcada reducción de tamaño. En 1949, la raza fue revivida gracias al semental Agdam, el cual fue el símbolo viviente de la raza durante muchos años. Incluso, cuando la raza experimentó otra caída durante la Primera Guerra de Nagormo Carabaj, una de las principales misiones era precisamente la captura de la yeguada descendiente de Agdam, la cual fue realizada por las fuerzas armenias. En ese momento, la mayoría de los caballos de Carabaj fueron confiscados. En el 2013, el Chopkan, que es un juego de equitación tradicional donde únicamente se utilizan los caballos de Carabaj y que es muy parecido al polo, fue mencionado en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Esta mención es una forma de garantizar la supervivencia de la raza, ya que obliga al gobierno a protegerla. Y es por eso que, a partir del 2015, el Ministerio de Agricultura de Azerbaiyán prohibió la exportación de caballos de Carabaj, con el fin de evitar que los pocos sementales que quedan sean enviados por todo el mundo a participar en las carreras y, de ese modo, se pierda la posibilidad de recuperar la raza. Actualmente, se concentran todos los esfuerzos para que la cría de la pequeña cantidad de caballos que aún existen puedan hacer crecer su población. El Carabaj es un caballo robusto, fuerte, duro y seguro, con una altura de 1.38 a 1.40 metros a la cruz. Tiene una cabeza pequeña y bien definida, un perfil recto con una frente ancha y grandes fosas nasales. El cuello es alto, de longitud media, musculoso y elegante. Tiene un cuerpo compacto, con músculos bien definidos y bien desarrollados. El caballo tiene un pecho profundo, una grupa inclinada y las patas largas, finas y fuertes. La piel es fina y suave, con un pelaje brillante. Los colores más comunes son el colorado y el alazán, siempre con el característico tinte dorado. También existen los pelajes tordillos y palominos. Y los más raros de encontrar son los vallos cabosnegros. Dentro del registro, sí se permiten las marcas blancas singulares. Además de ser rápido y ágil, el carabaj es conocido también por su resistencia y lealtad. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 90 mil aficionados de los caballos, que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte, es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo, o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 185 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar, no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros, o algún integrante de la comunidad, te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento.